Jaime Pérez Suárez encabezó la inauguración de la pavimentación asfáltica y rehabilitación de drenaje en Libramiento Calle Nicolás Bravo. Este evento contó con la asistencia de integrantes del Comité de Obra, funcionarios del Gobierno Municipal y vecinos de Dochey. Mayra Saucedo dio el mensaje de agradecimiento a nombre de vecinos y beneficiarios, dijo que esta obra representa un importante apoyo a la comunidad y agradece que Dochey sea tomado en cuenta con la ejecución de obras como estas, que no solo benefician a vecinos, sino también funciona como libramiento para muchos ciudadanos que acortan tiempos de traslado. En su mensaje, Jaime Pérez Suárez señaló que pese a enfrentar a deudos millonarios, el Gobierno Municipal de Tlaxcuapan ha ejercido con responsabilidad los recursos públicos, lo que ha permitido que se garanticen las obras que hoy en día se ejecutan, atendiendo las necesidades de la población. Con respecto a Dochey, el Edil manifestó que era muy importante poder ejecutar esta obra, pues al funcionar como libramiento será de gran utilidad para automovilistas que van de paso por Tlaxcuapan y para los mismos habitantes de Dochey que desean reducir tiempo de traslado a Tlaxcuapan. Jaime Pérez Suárez manifestó su compromiso con la población, afirmando que el trabajo por el municipio no se detiene y, por el contrario, se redoblan esfuerzos en beneficio de la población. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!